Lo tengo un amigo de la casa, amigo mío, el número uno, señoras y señores, Dani Romero con nosotros de Super Club. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Gracias a vos, Leo. Muy buena mañana. ¿Cómo andamos, Dani? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Vos? Hace tanto tiempo que no lo veíamos. Desde la Mona Jiménez que no lo veíamos a Dani. Todos los días no puedo estar acá. ¿Cómo estuvo la Mona? Preguntan por acá. Bien, bien. Espectacular. Así que, muy lindo show. Agradecido a la gente de la zona y de Bella María que estuvo y por la tranquilidad y todo salió muy bien y normal todo. Viste que, bueno, lo hablábamos de hecho con Dani acá en la mañana 20 que, bueno, había un cierto temor por el público de Mona de la Mona, pero todo pasó tranquilo. Había una cierta incertidumbre que la gente tenía miedo de ir porque, viste, es todo eso que se crea, pero agradecido a la seguridad y al todo y contra el que hay en Super Club. Así que al equipo que trabajó a full, muy, pero muy bien. Dani, querido, prepárate porque aquí tenemos entradas para regalar de Banda 21. Estamos sorteando hoy también nombre, últimas tres y localidad. Aquí están las entradas para Banda 21. Banda 21, Super Club, ahí tenemos, domingo 15 de octubre. Super Club que reabre este último tramo del año, este último trimestre con Banda 21. ¿Cómo estamos para el domingo feriado? Así que ya estamos a full con las entradas anticipadas, como siempre, en disquería de la terminal, kiosco, trinitario y teletaxi. Sí, las 24 horas en teletaxi, así que la gente que quiera ir este fin de semana a comprar sus entradas, también en la terminal de ómnibus están abiertos al negocio para que le adquieran su ticket para ver la gran Banda 21 en Villa María. Banda 21 que hace poquito estuvo presentando su nuevo disco, ahora y siempre, lo presentó de manera digital, hablamos de Yutiel, Lucho y Santiago, pero bueno, van a estar luego festejando sus 18 años la banda, 18 años Banda 21. 18 años, pasan los años, recién le contaba, recién hablábamos con los chicos, yo empecé ese radio a los 9 años en Radio Libertad y en Villa Nueva, y yo no sabía, yo me acuerdo, en esa época Dani, no supe más de él, pero Zamora, ¿te acordás de Zamora? Yo me acuerdo que Zamora, Zamora para la gente que nos está viendo, a ver, vos sabrá más que yo Dani, ¿era un tipo que organizaba bailes? ¿Puede ser? Sí, andaba con todas las cosas de marketing de las bandas y todas esas cosas de las entradas. Yo me acuerdo de Zamora que iba a la radio con las entradas de Jean Carlos, yo era un pitufo así, me acuerdo que iba a la radio y llevaba las entradas a Zamora, un personaje, en la época, Jean Carlos siempre anduvo bien, pero en la época que Jean Carlos tenía sus canciones banderas en esa época, y me acuerdo de Banda 21, yo le decía, recién le contaba a los chicos con una curiosidad, apenas a los 9 años, yo le decía, no sabía yo Banda 21, Banda Kik le decía a los 9 años, calculá, ¿qué puedo saber a los 9 años? No, no, nadie mencionaba los números romanos, nada, así que Banda Kik le decía, vos me dijiste un día, le digo, mirá, Banda 21, ¿eh? Yo no me acuerdo mucho porque mi mamá me llevaba en el cochecito así. Pero mirá vos, Dani, 18 años la Banda 21, ¿se mantiene, no? Se mantiene, no anda mucho por el interior de Córdoba, sino que ellos manejan mucho la provincia de Buenos Aires, y La Pampa, y todo el sur de la provincia de Córdoba, pero hace sus actuaciones acá en Córdoba también. O sea, bueno, sabemos que es una de las mejores bandas que se mueve, ¿no?, a nivel Buenos Aires, Banda 21, no sé cuál otra puede ser que se mueva bien. Y hay algunas bandas que se han dividido de Córdoba y andan en Buenos Aires, pero la Banda 21 es una de las más buscadas en la provincia de Buenos Aires. No hasta ahora, pero está entrando mucho la música cordobesa, entornado en Buenos Aires, así que ya está Ulises, La Fiesta, Trula, y muchísimas bandas de Córdoba. Yo aprovecho de preguntarle a Dani, porque Dani es un tipo que conoce mucho, y si hay algo que conoce Dani de Cuarteto, ¿cómo anda Dani hoy por hoy? Sí, está andando, no anda mucho por acá, está en Buenos Aires también. También. Sí, pero se mantiene, es difícil mantenerse en este momento. ¿Cuánto tiene Trula? Ya 30 años de tener Trula, ¿no? Es difícil mantenerse por la situación económica que hay, la gente quiere, uno crea el deseo, pero la gente por ahí no le alcanza para ir a los bailes. Tocó toda la semana, así que, pero estamos ahí. A prepararse. Banda 21 que presenta seguramente sus nuevas canciones, porque hace poquito, el martes 10 de octubre, o sea, hace muy poco, Banda 21 largó su nuevo material discográfico. Son 14 canciones de este nuevo disco, van a festejar su cumpleaños el 11 de noviembre en Plaza de la Música, sus 18 años, pero ahora largó su material digitalizado el 10 de octubre. Así que estima que unas canciones nuevas van a cantar, por supuesto, el club. Sí, es una recopilación de los grandes éxitos y siempre traen algo nuevo y de lo que van a presentar y lo del CD nuevo y un video, un DVD que va a salir también. A ver, hay un adelanto, che, los chicos de la 21 con su videíta. A ver, metíme un ratito la banda 21 que se va a estar presentando, señoras y señores, cuando quieran, ¿eh? En Super Club este domingo 15. Mirá, ahí va. ¡Qué bien, impresionante! Banda 21, señoras y señores, en Super Club imperdible este domingo 15. ¿Cómo estamos con las anticipadas, Dani? Así que, como te lo recalcaba, en disquería de la terminal, kiosco trinitario y teletaxi a 150 pesos. Se agotan las anticipadas, así que ahorriendo este fin de semana la pueden adquirir. El domingo, ¿cómo estamos para comprar entradas? También en las disquerías de la terminal y teletaxi, las 24 horas, y después va a haber entrada en la puerta a las 0.30. Aclaremos eso, Dani, para la gente que nos está viendo de la región y que se viene de la región también, porque es una novedad de Super Club, ¿no? Sí, a las 0.30 horas. A las 0.30 horas. Habilitan la entrada para los tickets en la disco, así que, bueno, lo estamos esperando todos. A prepararse, Super Club, 0.30 horas, ya habilita sus puertas, así que se pueden llegar también, buscan su lugar, se van acomodando, así que van a estar tranquilos ahora en esta víspera de feriado con Banda 21, que explota en Super Club Villa María. Pero también tenemos que contar algo, ¿cómo estamos este sábado? ¿Estamos este sábado, Dani? Por supuesto, estamos este sábado full, así que... ¿Está Pelu? Pelu está. Está Pelu, ¿eh? Pelu le rompe, Pelu. Hacemos bailando a todos. ¿Anima a Pelu también? ¿Tiene unas palabras, Pelu, por el micrófono? Por ahí se habla, se copa. Se copa hablando, pero pasa, 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 ¿viste? Por ahí te copas, te tomas dos champetas y capaz que tiras dos palabritas de más, ¿no? Acá estoy yo. Acá estoy yo, Pelu, un crack. Mándale un saludo, Pelu. Peluche DJ, ¿eh? Ahí le mandamos un abrazo, Dani, para Pelu. El sábado los mayores de 30, como siempre te contamos, tienen donde salir a bailar. ¿Cómo estamos para el sábado, Dani? Así que está todo armado. Anda lindo, me contaron. Sí, tenemos el fin de semana y a full sábado y domingo. Sábado y domingo, así que a prepararse. Dato importante para tener en cuenta, el próximo fin de semana, ya que estamos, lo voy a aprovechar a Dani, tenemos veda electoral, fin de semana de elecciones. Bueno, ¿cómo sería? ¿Abre o no abre Super Club? Contame, Dani. Así que abrimos el viernes. Viernes. El sábado no se puede abrir. Así que el viernes los esperamos a todos ahí en Super Club. Vamos a seguir bailando otro fin de semana. El eslogan sería así. Próximo fin de semana, no este, no, de veda electoral. Próximo fin de semana, la noche del sábado, se traslada al viernes. Explotamos todo. Por supuesto, así que ya seguimos festejando el fin de semana y los que van a poner el voto. Así que salen todos a bailar en Super Club. A prepararse. Tengo una pregunta que le voy a hacer a Dani y que le voy a poner en compromiso, porque me llegó, esto lo dice mucho Daniel Rodríguez, le gusta que hiciste a palabra un rum rum. Yo no soy muy fanático del rum rum. Otra palabra así, unos de récord también puede ser. ¿Cómo reguero de pólvora en su pueblo chapa? Bueno, en laucha, la verdad. Por acá, para tener en cuenta, señoras y señores, me llegó un dato, porque, a ver, te voy a dejar la pregunta primero. ¿Cómo estamos para fin de año, Dani, con Super Club? Y tenemos varios preparativos, se está armando todo para fin de año, ya de los bailes que va a haber, así que la grilla está armada ahí más o menos, tienen que confirmar la fecha. Muy bien. Tengo, cortame todo. Ya lo saben todo, la conga ya lo dijo que venía fin de año, así que, bueno, tenemos algunas sorpresas por ahí. No, esperé, Dani, esperé que vos largaras la punta, no lo largaste, y yo como comunicador, meramente un conductor de televisión desde hace cuatro años para más de 100 y de localidades del interior, de paso por aquí, señoras y señores, me ha llegado un dato esta semana, y dije, aquí va la música, y dije, le voy a preguntar a Dani en vivo, digo. Y el Dani no me quiere decir nada. Le tiré a Dani una opción para que responda, para que me diga, no lo hizo, y aquí va mi pregunta al aire, no hace falta que me lo confirme, Dani, o tal vez quizás sí. Puede ser, porque me llegó, me llegó muy, 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 de una muy buena fuente. Puede ser que antes de fin de año, amén de los espectáculos que vamos a tener, de la conga lo dijiste vos, de otras agrupaciones, puede ser que la disco tenga pensado, no me dijeron esto muy claro, sino parte de la disco o parte de la organización de esta artista, pero ambos, hay una de las dos partes, tienen pensado volver a Superclub a fin de año para cerrar, mes de fin de año. Puede ser que el manda más de Córdoba pueda desembarcar nuevamente en Villa María, vos me dirás. Se ríe, siempre me ponen compromiso a mí. Todo puede ser, muy pronto, tal vez, viste cómo es, pero no sé, no te puedo decir algo. Sigue leyendo aquel Dani, me parece que, no, saquen esa cortina bizarra, por favor. Es difícil porque, viste, los artistas a veces tienen fechas comprometidas y no pueden venir al interior, pero no sé, vamos a ver. ¿Al aire libre? No, 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 viste, yo no puedo decir algo. Muy bien, Dani, me encanta, bueno, yo consulto, pregunto por las dudas, así que a prepararse. Pero bueno, vamos paso a paso, me gusta ponerle un poco de presión a Dani en vivo, si no, chicos, no puede venir así tranquilo aquí en la mañana de 20, por favor, Dani, a prepararse, Banda 21 en Super Club este domingo 15, imperdible, la 21, víspera de feriado. Si hay un baile en Villa María, el baile es en... Super Club. Muy bien, Dani, querido, qué nivel. Dani, vamos a tener un día, mirá, si cuando falte Dani, creo que lo siento usted hacer las mañanas de 20 aquí, ¿eh? ¿Cómo estamos con Rusia, Dani? ¿Clasificamos? Vamos a todo Rusia. ¿Estamos para ir a Rusia? Sufrimos, ¿eh? Sufrimos, él sufrió mucho, pero... Usted es un habilidoso para esquivarme las preguntas. Usted es una serpiente, me la va chicaneando así. ¿Estamos bien para Rusia? Nos vamos con la gente del control. Pero le pregunto, ¿tenemos sedes cerca en la casa de esta amiga? Está de vacaciones, así que no puedo hablar mucho, pero... Se ríe. ¿Cómo era el nombre, Dani? No. Ya sabés que los ven en Rusia, amigo querido. Es lindo que es el Dani. Bueno, pero si... Se va a regojar, mi señora. Usted me compromete. ¿Cómo? Cuenta todo usted, Dani, eso es lo que pasa, ¿eh? Usted, esa persona, un día te va a caer con su señora, yo no... Está como esa historia que me pasó, que salí a correr hace un tiempo atrás. Voy caminando, me cruzo a un amigo y lo veo con su novia, ¿viste? Entonces yo le digo, ¿cómo te va, Dani? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Qué hace, Leo? Yo a la chica la veo y digo, ¿qué hace Flor? ¿Cómo va? Yo veo que la chica me mira muy mal, me hace... Digo, me parece que metí la pata, digo. Me voy, sigo caminando y le mando un mensaje, le pongo gordo. Le decimos gordo. Gordo, me parece a mí, le digo, o metí la pata, dice Leo, hasta el fondo. Todo bien, dice, no te haga drama. ¿Qué pasa? Yo me quedé con la ex novia, ella la había cambiado y le dije el nombre de la ex. Pero bueno. Y no era la misma. No era la misma, Dani, ¿eh? No era la misma, ¿eh? Bueno, Dani, querido. No, no, quiero verlo. No, 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 no. No, no, ni qué sé. Mira, entre Martí y Delaniz y Dani Romero te digo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué desastre? ¿Su novia? Sí. ¡Ah, señora! No, 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 no. No, 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 no se vea. Por favor, Dani. Felicitaciones Felicitaciones Ya vamos a salir a comer a los cuatro Cuando quiera Usted, su señora Luis Pérez Eli y yo Vamos a salir a comer a los cuatro ¿Debe sacarla a cenar usted Dani? Por supuesto No hay problema Soy soltero Dani querido, muchas gracias Repasamos Super Club Domingo, víspera de feriado Así que Anticipada en disquería de la terminal Quiozco Trinitario y Teletaxi Las 24 horas en Teletaxi Anticipada para la fiesta Perdón, me puso a poner nervioso Banda 21 A full en Super Club este viernes Ah, tampoco no era el viernes Era el domingo Me mira la cara Me quiere sacar Si hay baile No hay baile Si estoy casado Si tengo novia Si no tengo novia Me iba a hacer una pregunta Es igual que real No ¿Puedes poner a ver cine? Si ¿Compla Pururú? Pururú Porque viste que Es todo un tema cuando va al cine con tu gorda Y te hace comprar los pururú grandes Que viene con una lata de oro ¿Viste? Que es todo un tema cuando quieren comprar eso Amigo, lo estamos viendo Saludos Saludos a la gente La gente del cuarto piso De maquillaje De control A la gente A Chapa Al amigo Chapa Está en la peluquería Se luqueó por eso Me gusta como se luqueó Chapa Excelente Es un maestro Se está preparando por el escenario Así que Y Viene bien el fin de año Afin no se dio cuenta Que recauda mucho Gracias Dani Gracias querido Así que todos a ver al Banda 21 Muy bien Nos vemos Falta que di otro bando Gracias Dani Chao querido 27 de la zona de toda la República Argentina Pausa cortita Quedate con nosotros Banda 21 En Super Club Villa María Domingo 15 Víspera de feriado Ya sabés Si hay un baile en Villa María Ese baile es en Super Club